Los mejores momentos se disfrutan en casa. Comparten familia al aire libre. Parrilla redonda carbón Mr. Beef a solo 129 soles con 90. Termoradiador 9 celdas reco a solo 149 soles. Exclusivos con su CMR o débito del Banco Falabella. Y no te pierdas los precios exclusivos del 11 al 13 de junio. Solo por 72 horas. Encuentra más en Sodimac.com.pe, App Sodimac, Venta Telefónica y por WhatsApp. Sodimac Home Center.